Hola, soy Vigir Swamy, tengo 17 años, vengo de la edad del Carmen del Caribe y estoy rumbo a las solidaridad. Soy 24 representando a México. Sí, perdí contra la que ganó. Obviamente tengo ahí la de la espinita curada, que quiero sacar. Y sé entrenado para ganar. Y sé posibilidad de que yo esté en la final mundial en París, ya que si podamos que en Monterrey va a haber la República I en México. Y si gano, pues me muevo directamente a Last Chance Cypher. Y si paso a Last Chance Cypher, me voy a la final mundial. Pues siento que eso hizo que cambiara todo. Me marcó mucho. No me siento satisfecha porque quiero más, quiero más. Siento que hizo un buen trabajo. Que sí representé bien México. Me gustó lo que hice. Me encantó la experiencia. Me abrió un mundo nuevo. Conocí a gente muy importante, gente muy famosa, ídolos. Entonces, wow, estuve arriba de un escenario que yo veía en la pantalla imaginándome yo ahí. Entonces, sí, sí. Pues siento bien. Siento que se cumplió lo que tenía que cumplir porque siempre yo y mamá teníamos la meta de... a los 16 años en el Red Bull. Porque se puede desde los 16 años de que es la edad mínima, al limite. No, no le interesa el plan. Sí, pero es mínima. Y... Bueno, fue 16, pero fue a los 17, ¿sabes? A los 17 ya se logró. Entonces estaba entre los planes. No estaba entre los planes estar aquí en la oficina de Red Bull. La verdad, estoy súper mega en shock todavía. De... De crisis... No sé. Es chulo. La verdad, nunca entré como así referente o alguien como quisiera ser como él. Más que nada, me inspiraba mucho The Big Grammy. Que yo la veía en ese escenario, la veía en la Sian All-Star, la veía que era una competencia y que era la mejor. Y que era una de sus mejores. Y se decía, wow, sí, quiero estar haciendo lo que ella hace. Pero hay manita. Mucho. Pero creo que hasta más. Mucho, mucho. Por ejemplo, yo me acuerdo de que así, yo veía de que revistas en el Oxxon y revistas en... que vendían de modelos y no, wow, me encantaría estar ahí, ahora haciendo una pose de reina. ¿Sabes? Me encantaría estar ahí, pero bailando. Me encantaría, como saben, las modelos en un comercial, ahí, pero haciendo reina, ¿sabes? Sí, 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 me motiva mucho eso. Así veo, sabes, como, yo qué sé, modelos con marcas mega caras. Y yo, así, pero me patrociné así mientras bailo, ¿sabes? Sí, sí, me inspiraba mucho. Yo ayer me veo... me veo bien lista. Me veo con la bandera de México. Sí, pues, obviamente, mejor el código. Y ahora, de cara a este domingo, ¿tienes algún mensaje para quienes te vayas a enfrentar, para la gente que te sigue? Este... no sé... No me la ponga tan fácil. No, no es cierto, a ver. No, pues sí, pues espero... Te doy el mensaje de que voy a dar lo mejor de mí, voy a hacerlo bien, voy a... y voy a... y quiero llegar a París después de esta competencia. 3, 2, 1... ¡Abrecione! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!